Bueno, pues ya se fue hacia la zona de vestidores de Mephisto, todo esto es extra, aquí ya con la máscara rota, místico, producto del ataque de Averro. Estamos aquí, observando precisamente la máscara de la repetición, era el momento en el cual campeones retadores estaban buscando con toda la victoria de Lomar 2. Sí, aquí vendría Mephisto, por este portal hacia adelante, luciéndose, pero acá me dicen que el hijo del fantasma, la verdad es que cualquiera de los dos pudo ganar esta tremenda batalla. Robaron al hijo del fantasma, aquí era hispano y el otro, mano, dos contra uno. Mira ahí son, es la ventadura, ¿no, doctor? Lo que le mandó, le mandó, le dio con un boxer, maga, doctor, no empiecen, no empiecen. Y no miguen. Todos vimos, todos vimos que Mephisto tiene muchos honduras. Escucha el comentario mesurado de Mephisto. Bueno, queridos y señores, así están las cosas, de nada más. Aquí está, este es Mephisto. Marjo de la repetición para que usted no pierda detalle, descontada de manera artera. Ahí, con un boxer, un objeto prohibido Mephisto. ahora discúlpame pero de dónde sacó el bóxero pero es que es una fantasía como monarca no había ningún bóxer doctor alfonso morales yo que estaba ahí no pasó absolutamente nada y esto fue extra esto fue extra lo que sucedió a verlo se reencontró con su rival número uno este que es místico vámonos allá con los ojos más bellos de la arena méxico a una mirada con tania licona vámonos máximo y por qué se enfrentan a la peste negra que les tienen preparados esta noche como lo dijo mi papi esta noche vamos a barrer con esos morosos nosotros los técnicos vamos a ser triunfadores es que no le cambien hasta la vista baby martes juveniles en guadalajara jalisco martes 25 de enero en punto de las 8 30 de la noche se presentan la máscara hijo del fantasma y máximo antetejano terrible y volador júnior además toda la constelación de estrellas del consejo mundial de lucha libre esta fue la cartelera del consejo mundial de lucha libre el primer magno evento del 2011 desde la parte alta se abre una página más en la lucha libre es momento de tener una cita con la historia marzo 2011 homenaje a dos leyendas espéralo próximamente no es el rarito de una dinastía simplemente el exótico número uno de la república mexicana y que murtina un máximo cuando es sorprendido por rey buquenero y aparece también el rachita de canela el hino y el negro casa y como todos los superhéroes como todos los superhéroes repitiendo fútbol Un lugar para gozar el reto, un lugar para gozar el reto. Un luchador aéreo. Oye, por Dios, reaño, por Dios, mano. El tirantes ahí. Ahora, ¿qué trae contra el tirantes? O sea, ningún referee lo deja conforme. No me digas que es sujeto de crédito Miguel el tirantes. Claro, ¿ya oíste? ¿Ya oíste, reaño? Aquí está, problemas. Brazo de plata. Super Forky. La proyecta. Este hombre que es el felino. Dos, tres, fuera. Está eliminado. Brazo de plata, lo bardo. Y místico nunca salió al rondo de batalla. No aparece todavía. No aparece. Oye, oye, Maga. ¿Ya viste? El tirantes dirigiendo la banda dijo sobre él. ¿Qué es eso, mano? Bueno, aquí está el rey bucanero, doctor. Jalando fuerte, lanzándose sobre máximo la vida en rosa. El conteo del referee. Tres latidos, corazón que se detiene. Y este arroz ya se coció para los apestosos, Leo. Así es, así es. Qué bien cuenta el tirantes. Y esta caída es para Felino. Negro 440, casas. Y bucanero es porro. Y por ahí estaba toda la familia de la lucha libre mexicana. Los López, los Pérez, los Iniesta. Mira nada más ahí a la guapa mandando besos. Qué bonito es venir a la lucha libre con tu dama, Miguelito. Oye, el místico después de que lo aterrizaron. ¿Cómo debe de estar? Está en un ajuste a quiropráctico. Una banda de shopping o algo así. La repetición, Miguelito. Así es, efectivamente. Ahí veíamos justo el momento en el cual. Taban cuenta de plazo de plata. Se proyectaba Ray Bucarero sobre máximo. Ahí le ponían espaldas claras. Fuera. Y místico no llega. Todavía. Vamos ahí el vuelo del Rey Bucarero. Ahí estaba el conteo del tirante. Estos segundos. Fuera. Así que la primera caída para los apestosos. Señoras y señores, está llegando místico. Pero ya la primera caída terminó. Así que estamos ya en esta que es la segunda caída. No lo puede creer. No lo puede creer Bístico. Pero aquí está la guapa que nos anuncia la segunda caída. Ya va. Rey Bucarero sobre Bístico. Y auténtico tormento para los técnicos, doctor Alfonso Borrán. Miguel Hinares y Rodríguez. Combate de Cosco. Bate de P. Estamos en su reencanto. Segunda, segunda caída. La alta definición otra vez de Televisa Deportes. Fin de semana. Espectacular. Pero este mongroso perico, mano. Perico. Salud. Jamaica. Así es. El periquito Zacarías haciendo de las suyas con su sartencito. Y señoras y señores, niños y niñas. Acabamos de observar un acto de bondad por parte de los rudos. Que le dieron permiso al místico regresar hasta la segunda, ¿no? Porque si hubiera sido por los rudos, no luchan. No luchan. Y además, tenía razón Baby Richard, tiene que pedir permiso, como en el fútbol, para entrar al rombo de batalla de 6 por 6. Y ahora viene este que es Super Forky. Ahí muy cerca los apestosos. El periquillo Sarnoso. Ahí en su esquina, esperando el momento oportuno para lanzar sartenazos. Mientras que el negro 4.40 casas. Y el pelino siguen aterrizando a sus rivales, Alfonso Morales Galeno. Efectivamente, los técnicos dicen el periquillo Sarniento. Y los rudos con su vasta cultura dicen, es que es el periquillo Sarniento. Por Dios, por Dios, por Dios, Riaño Mano. Es increíble la estulticia de estos rudos. Vean nada más al periquito mugroso. Y ahorita que acabamos de observar es el periquito goloso. El periquito haciendo de las suyas. Pero místico Príncipe de Plata y Oro está reaccionando. Saludos, saludos, saludos al barrio Bravo de Tepito. Y atención porque Bucanero Sparro está sufriendo. Hay gente cierto cerca del sector del público que se mete con el Príncipe de Plata y Oro. Y este es el duelo que todo México quiere ver. Dos auténticos pesitos completos periquito contra que bonito. Tijeras voladas por parte del Príncipe de Plata y Oro Místico. Ahora en azul con vivos en plateado. Vámonos ya porque felino. El 06720 de Místico Miguel Hinares y Rodríguez. Ahora pues ahí está reaccionando a Místico en esta segunda caída. Pajadas ahí conectadas sobre el peligro. Parece el Rey Bucanero pero llega Máximo también. Chico Lai. El chico sin violencia este Máximo. Y antebrazo ahí el golpe del negro. Y luego Rey Bucanero. Desconcertado brazo de plata protesta ahí ante Baby Richard. Viva ahora se quita justo a tiempo Máximo. Le toca beso al Rey Bucanero. Ya como que no le hizo tanto feo, ¿verdad, doctor? ¡No! Pues ya se acostumbró. Ciento por aquí. ¡Eno! ¡Es una ganda ya que se mete! ¡Que se mete el mugroso! De veras, hermano, que el felino no tiene remedio. El felino Fast and the Furious Mexico City. Místico, 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 místico. ¡Rá, rá, rá! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Y viene Bucanero a máxima velocidad. Señoras y señores, niños y niñas. El que sufre es la fresa salvaje. ¡Pero no! Tremendos en donde la fresa salvaje, Máximo. La barrida y con golpe y toda la onda por parte del negro. 4'40. Casas, Leo Magadana. Hay problemas en la familia. Sí, han perdido la brújula. Y ahí está el negro. 4'40. Rey Bucanero logrando la osadía. En dos consecutivas, doctor Alfonso Morales. ¡Vaya triunfo de los rudos! Querida Leobardo Magadán. Tantos años en la danza. A ver, nada más. A la cuberita y a machita. Oye, qué extraordinaria forma de vencerlos. Los rudos le dieron la vuelta. Esto es increíble. ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! Porque era lógico que iban a ganar. Mira, ahí está. Y por ahí andaba Calimba Rezón. 4. Y ahí, no. Bueno, qué maravilla. Y Rotundo, además, 2 al 1. Oye, ¿habías visto? Tú que eres el maestro de esto, Miguel. Que le dieron la vuelta de esta manera. Que vencieran a los dos. El milenio 16 y el décimo 16. Se sigue aprovechando ahí las circunstancias. Periquito dando sartenazos a nuestros compañeros. Y como lo va a todo el mundo. Bueno, pues así están los cómodos, señoras y señores. Es triunfo de los arrugos en este escenario. Triunfo rotundo en 2 al hilo. Y cuando vemos que es justamente al Perino y a este Periquito lo va a hacer. Este Periquito que manda saludar hasta Guaymas a Fabián Alexis. El hijo de la escorpión. Cuando estamos viendo a Baby Richard tratar de salir del romper de batalla y separar tanto a Porky como a Místico. Se calentaron los ánimos ahí en el mando de los técnicos, doctor. Se le tiene que faltar el respeto al gordo. Al caridísimo Místico, por Dios, por Dios. Es que es el Super Porky y él lo queció. Es que estas cosas no pasan en el mando de los rudos. Cuéntame, hoy mejor narran las redes. Pero ahí veíamos el vuelo. Y ahora el negro se quita justo a tiempo y tropiza la equivocación del brazo de plaza que golpa a Máximo. Y después, grabando ahí a brazo de plaza sobre Máximo, los 3 segundos. Y ahora ahí a Máximo y quedas con la normalidad del brazo de plaza, doctor. Lo que decían, ¿no? ¡Es increíble! ¡Ven a la masa, Super Gólico! Continuamos reviviendo la gloria, el pasado, levantando más de 190 kilogramos de peso. El toque de espaldas decía Buchenana y si llegaban las carnitas, las cuales ha observado. Así es, efectivamente, señoras y señores. Bueno, pues, esto tendremos el siguiente viernes espectacular de Arena México. Viernes espectacular de Arena México. Este 28 de enero, en punto de las 20.30 horas, se presenta. Sombra, terrible, Máximo, la fresa, salvaje, Averno, rudo, número uno, la máscara, rey de la campana. Tejano Junior, máscara dorada, misterioso Junior. Sagrado Negro, Casas, Ángel de Oro. Viernes 28 de enero, 20.30 horas, Arena México. Este fue el final, señoras y señores. Un final que nadie se esperaba. Dos caídas consecutivas. Y por otro lado, esa rivalidad, ese choque entre místico seminarista y Super Gólico y doctor Alfonso Morán. Amables amigos, y recuerden, esta es la mejor lucha libre del mundo a través de televisión en la alta definición, Reaño. La producción a cargo de Alberto Guerra Guerrita, dirección de Cámaras de Maum Beninario. La producción a cargo de Alberto Guerra Guerrita, dirección de Cámaras de Maum Beninario.